Me tocaba bienvenida para una actividad que nos han pedido los compañeros de dos organizaciones políticas partidarias de la provincia para venir a hacer una charla con un compañero que aquí dentro de la organización del CIPRENE tenemos mucho aprecio, como el Carlos del Frade, para hablar un poco de la libertad de expresión, el momento político y la conceptualización. Bueno, en nombre del CIPRENE, como lo hemos hecho siempre, las puertas están abiertas de nuestra organización para este tipo de charlas de debate donde indudablemente comenzamos a hablar por lo que tenemos que hablar los trabajadores de prensa y la comunicación, que es la libertad de expresión y el libre acceso a la fuente de información. Excelentes panelistas, lo dejo con ello y ojalá podamos sacar conclusiones cuando termine esto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Hoy estamos acá para abordar una problemática que está sacudiendo a nuestra provincia. Nosotros siempre hemos denunciado que tanto las redes de narcotráfico como las redes de trata solamente pueden existir porque existe una fuerte convivencia del poder político con el poder policial y policial. Pero quizás las últimas semanas lo que hemos visto ya es una muestra bastante descarnada de todo esto que veníamos diciendo. Bolsas de drogas, policías de drogas peligrosas supuestamente suicidados, armas limadas. Todo esto demuestra que es algo que no se trata de cuatro o cinco policías, sino que es un problema estructural. Fenómeno social, político que venimos arrastrando desde la dictadura después de 30 años de bipartidismo en nuestra provincia. Y porque, bueno, esto después también lo va a explicar Carlos, en los 90 ya pasaba mucho de estas cosas. El caso de Chino Madre, que él lo investigó y que va a relatar, bueno, demostraba ya cómo existía la corrupción, la droga, con las altas esferas del poder político. Y hoy podemos decir que las dos partes del bipartidismo, en este caso el PJ y la UCR, están íntimamente enligadas porque todo el modelo clientelar que ellos manejan está basado en las estructuras delictivas. Esto quedó demostrado con la denuncia que se hizo de la sección alquista, con todo el recarismo y cosar a la cabeza. Pero, sin embargo, el gobierno actual de la SOTA dio un paso más, ¿no? Porque el año pasado ha impulsado dos leyes, la ley de narcomendudeo y la ley de trata, que son dos leyes que combinadas con el código de faltas de nuestra provincia, son sumamente funcionales a la policía en este caso y también al poder judicial y político, porque les dan todo el control de estas redes mafiosas y que les sirve también para perseguir a aquellos, a los pequeños consumidores, a los trabajadores sexuales, y sin embargo, mientras tanto, siguen los grandes narcos en la calle, los proxenetas, los tratantes de mujeres. Entonces, bueno, otro de los casos que relataba Carlos en un artículo, que te lo voy a robar, él comentaba que en Santa Fe, en dos años, hay 120 jóvenes de 16 y 18 años detenidos por vinculados a casos de ventas de estupefacientes. Sin embargo, no llega ni a la media docena la cantidad de empresarios que invierten en la cocaína y en la droga que estén presos, ¿no? Entonces, esto que pasa en Santa Fe no es algo casual. También lo vemos en Córdoba, también lo vemos en las distintas provincias y por eso hablamos de un problema estructural que es importante poder abordar. Y por eso, como es un problema profundamente político, es que nosotros creemos que hacen falta propuestas políticas. En ese sentido, desde el MST, nosotros tenemos ciertas propuestas que las queremos llevar, en este caso al Congreso, pero también ponernos, por supuesto, en debate. Una de esas propuestas tiene que ver principalmente con que existe una comisión investigadora independiente. Que queremos decir con esto de que sea una comisión en la cual se aparte el PJ, se aparte la UCA, que son los partidos que se han evidenciado que están solamente involucrados en estos casos, que no están en manos de la policía, que en los últimos días también se ha demostrado cómo alteran las pruebas, entonces nunca se puede llegar a la verdad. Y por supuesto, tampoco creo que la justicia ha demostrado que está en condiciones de darnos la verdad en frente de esto. Entonces nosotros creemos que una comisión que esté encabezada con distintas personalidades, de trayectores intachables, en el caso de Tomás Mendes, que es uno de los periodistas que hoy está denunciando estos casos y que por eso ha sido amenazado y que nosotros nos solidarizamos profundamente con él. Pero bueno, eso creemos que es una de las propuestas importantes y que también se vincula con otra, y es que los comisarios puedan ser elegidos por los vecinos y que no solamente sean elegidos, sino que también haya instancias de control popular, tanto para los comisarios como para los jueces, que seamos nosotros los que podamos ver si realmente cumple con sus funciones y si no cumple con sus funciones, sean revocados de sus cargos. Eso para nosotros es fundamental. Por supuesto que esto hay que acompañarlas y de otra manera nosotros tenemos toda la cúpula policial sin intacta desde la dictadura, hay que desmantelar todo ese aparato represivo. También tenemos, una de las propuestas que nosotros pensamos es la sindicalización de la policía, pero también es importante que aquellos policías que se quieren dejar de reprimir, que no quieren estar vinculados a estos casos, se puedan organizar a través de una herramienta que hoy les es difícil hacerlo, y por supuesto proponemos la derogación de estas leyes que les decía hace un rato, que son funcionales, la del narcotráfico, la ley de trata y el código de faltas. Que hoy, bueno, ya hay varias manifestaciones en las que nosotros participamos en contra de este código, de que esta policía, se dice que es inconstitucional justamente porque esta policía que se ha demostrado corrupta son los que detienen a los pides y que después son jueces y parten, ¿no? Porque ellos los detienen y después son ellos mismos los que los condenan sin ninguna instancia judicial. Bueno, estas son algunas de las propuestas que queremos poner en debate y en ese marco es que hemos organizado esta charla. Para eso, bueno, contamos con la presencia del compañero Juan Carlos Giorani, más conocido como Pipón Gioriani. Él, además de compartir la lista conmigo a diputados nacionales por el Frente Cívico, un compañero de unidad popular y también miembro de la Misa Nacional de la CTA, así que le agradecemos también la presencia. Nos va a acompañar y decir unas palabras también Raúl Gómez, que es diputado del MST y también docente y investigador, que también ha trabajado sobre esas problemáticas. De hecho, uno de los libros que ha publicado es Drogas y Control Social, así que también nos va a dar una mirada sobre esto. Y por último, por supuesto, nuestro invitado especial, Carlos Desfrae. La mayoría de ustedes ya lo conocen, es un periodista de una trayectoria bastante importante, que ha investigado sobre, se ha especializado sobre todo el tema del narcotráfico. De hecho, hoy nos está presentando también una de sus publicaciones, un libro que es La Narcomafia. Ha investigado sobre el caso de Regina Manners, que también nos va a comandar un poquito. Y bueno, también ver toda esta problemática como algo mucho más global, relacionado también con el capitalismo y todos los problemas que estamos viviendo en el país. Así que bueno, yo los dejo con todos ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi idea era traer algunas cuestiones herramientas de análisis general para primero fundamentar algunas propuestas. Como se ha dicho, estamos ante una crisis política, no solo por sus consecuencias de escándalo de la narcopolicía. Eso dice que política no solo por su consecuencias, sino por su raíz profundamente política. Y los elementos que yo quería traer, o las herramientas que quiero proponer para análisis, provienen de un filósofo francés, Michael Foucault, quien, Foucault quizás es el que más ha trabajado la cuestión de la disciplina, el disciplinamiento y el control social en las sociedades actuales. Foucault se preguntaba, en el año 76, su pregunta estaba dirigida a los dispositivos parcelarios. Decía, si la prisión como dispositivo de reeducación de criminales era un dispositivo que tenía como objetivo producir individuos gobernantes, reeducar mediante reglas militares y escolares a los criminales, y desde el siglo XIX para adelante había fracasado constitucionalmente en lograr eso. Si algo que no había funcionado, ¿por qué seguía existiendo en esa pregunta? ¿Por qué algo que, en términos de capitalismo, todo debe ser productivo, las prisiones eran, desde ese punto de vista, improductivas? Foucault responde, digamos, lucidamente que no, que había una producción en esos dispositivos carcelarios que no era tan evidente como parecía. Entonces, utilizando este esquema foucaultiano, es que yo pensaba, y quería traer esto, que la marginalidad, la violencia delictiva, todo esto que a veces está ligado al narcotráfico en los conglomerados urbanos, aparece como una disfuncionalidad en la sociedad capitalista, como algo que es disfuncional, algo que moleste y que debería no estar. Si uno analiza más a fondo y con un poquito más de precisión estos fenómenos, esto que los medios hegemónicos de la mía, inseguridad, que es la violencia delictiva, todo lo que está ligado al narcotráfico, pero es que, utilizando el esquema foucaultiano, puede encontrar que son fenómenos altamente productivos actualmente, para el capitalismo actual y para el poder político del capitalismo actual. Y su utilidad no solo es una utilidad ideológica, dado que, todos sabemos, cuando más crímenes hay, más miedos hay, y más aceptable se vuelve la represión, de ahí el código de faltas, cuando más se puede exhibir la necesidad de un monopolio del uso de la violencia del Estado, entonces, más aceptable para la sociedad es el control y la represión policial. Es una utilidad ideológica que tendría la marginalidad estructural y la violencia delictiva ligada al narcotráfico. Pero no solo es una utilidad ideológica. Carlos ha trabajado un poquito esto de la utilidad económica que tiene el narcotráfico, no solo en los canadocas, sino a nivel mundial. Basta decir que ya es evidente que hay suficiente documentación para demostrar cómo, en la burbuja inmobiliaria, que es parte de la crisis económica que todavía estamos atravesando, ya, sobre todo en Europa, está ampliamente demostrado que en esa burbuja inmobiliaria estaban los capitales del lavado, eran los que se habían inyectado masivamente, produciendo, digamos, el fenómeno de la burbuja inmobiliaria, la crisis económica y la caída de la bolsa posterior. Pero además, esa productividad, esa utilidad económica, está ligada a ciertas actividades del orden económico, donde, como dice Carlos, que en algunos escritos, se combina el capital industrial y el capital financiero con el capital delictivo y hay una serie de actividades de mercancías que son de producción económica, pero que no pueden ser hechas lícitamente. Entonces, la violencia delictiva, el delito y el narcotráfico, está ligado a esto, a traficar una mercancía que produce ganancia y que esa ganancia es inyectada nuevamente al mercado mediante el lavado de dinero. Pero la tercera utilidad, la ideológica, la económica, la tercera es la política. Y es aquí donde podemos echar un poquito de mirada sobre lo que nos está pasando actualmente en la provincia. ¿Por qué hay una utilidad política en el narcotráfico y la violencia delictiva? Fundamentalmente, porque si uno echa una mirada a lo que son los esquemas de poder clásicos del bipartidismo, los esquemas territoriales de poder, de construcción de redes clientelares a través de punteros, va a encontrar una superposición, rápidamente la superposición, con las redes directivas instaladas en las zonas urbanos marginales. Esto es, coexisten punteros, dealers, dealers y punteros, y la estructura y las redes que se dan, sociales y económicas, son parte de la estructura del poder territorial del esquema de punteros políticos del bipartidismo. Esto hace que la forma de poder territorial construida, construida desde la tradición bipartidista, es una forma de poder territorial que tiene más que ver con las estructuras de la marginalidad y de la pobreza, que son funciones. Entonces, la segunda utilidad de la violencia delictiva y del narcotráfico es, perdón, la tradición de la utilidad política. Porque ahí es donde nosotros en algo es un fenómeno profundamente político. Y a la par de esto, el control y administración desde el poder político, digamos, que surge de la violencia, porque además hay que decir que la violencia delictiva y el narcotráfico genera insumos humanos para las formas de violencia política, de ahí las barras bravas que son utilizadas por parte de los punteros y por parte de los aparatos políticos como grupos de choque. De ahí, digamos, los aparatos políticos de violencia o de no tan violencia que forman parte del reclutamiento de los punteros políticos. Pero el elemento para malgamar todo esto es el poder de policía. La estructura policial, que como bien se decía aquí, proviene, ha sido no tocada, sobre todo en nuestra provincia, desde la dictadura militar, ha mantenido su esquema. Las administraciones, primero radicales, después peronistas, han elegido, han tenido dos opciones. Convivido a sus cómics, han elegido siempre la segunda. Con las estructuras ya delictivas de la policía son las que van a administrar este poder político que se materializa en las redes delictivas del narcotráfico. Es así que, bueno, en este sentido están un poquito las propuestas. Como se dijo aquí, nosotros estamos asistiendo a un escándalo de la narcopolicía, pero eso es una crisis centralmente política, no sólo por sus consecuencias, porque sus raíces son políticas, porque el mayor sustento de un gobierno como el provincial es el sustento del aparato represivo. La narcopolicía es la herramienta de represión de la narcopolítica. Una narcopolítica necesita de una narcopolicía que se organice alrededor del coexistir, habilitar y fiscalizar lo que es el funcionamiento delictivo. Es en este sentido que las propuestas de salida de esto son políticas, porque es un problema profundamente político, no es un problema de corrupción policial, no es un problema profundamente político que tiene que ver con las estructuras políticas de la burguesía en este momento de capital. Por eso el planteo, no es un planteo ingenuo ni menor, es de la comisión investigadora independiente, porque sobre esto, sobre lo que está pasando en la provincia, es imposible que las estructuras jurídicas, políticas, institucionales, vigentes, puedan echar luz, porque están todas involucradas, todas, absolutamente todas. La virtud de la denuncia periodística que ha llevado dos meses es demostrar cómo todo el poder político bipartidista está, de alguna manera, está ligado al narco delito. Por eso la comisión debe ser absolutamente independiente si tenemos que echar luz y avanzar sobre esto, porque no podemos confiar ni en la justicia, es vos 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 vos, en nuestra provincia, digamos, la crisis que hay alrededor de la justicia, donde en realidad los jueces se clasifican no ni por antigüedad ni por tradición política, sino por tarifas. Esto es algo que circula en secreto a voces, sobre todo allí en las prisiones, por ejemplo. Por eso la comisión investigadora es tan necesaria y es una tarea que debemos levantar e impulsar. Pero a la par de esto, señalando estos elementos que componen el problema, tenemos que ver que la cinta y realización de la policía está planteada como una herramienta de democratización y de mantenimiento de esta institución. Es una institución netamente represiva, fundamental en el mantenimiento del orden político y económico. Fundamental. Y las organizaciones políticas que nos proponemos un cambio de fondo, tenemos que tener una respuesta ante ese aparato represivo. Porque sabemos que va a ser siempre el último en la voz, siempre la última trinchera para defender el poder político, económico y penalti. Y para eso hay que tener una respuesta. Y una de las características de la policía, además de haber edad una estructura que viene desde el poder militar, es su verticalismo. Y eso es su principal fortaleza. Es la obediencia absoluta lo que lo hace impenetrable a los sectores populares. Si bien todos ellos, los propios sectores populares, son impenetrables por el esquema vertical de obediencia. Y eso tiene una serie de consecuencias. De hecho, los rocios o tensiones que puede haber el orden de la policía, por las causas que sea, a veces por causas democráticas, como tuvimos en la crisis de 2005 con el cabo Cisnero, a veces por cuestiones de poder y de distribución del botín. Todas esas crisis, a la vez del esquema vertical, nunca se resuelven por bien democrática, se resuelven lo que se conoce en las famosas internas policiales. Que más que internas, el nombre interna es un enfermismo, son en realidad guerras del tipo mafiosa. Digamos, donde aparece tirarle un muerto al otro, hacerle una causa. Esto es como una institución tan vertical no puede resolver sus conflictos de otra manera que no sea a través de métodos del tipo mafioso, de guerras del tipo mafioso. Por eso es tan importante el concepto de sindicalización porque sería una herramienta para entrarle a fondo, además de un derecho democrático, de cada trabajador sindicalizarse. Pero es una forma de meter el virus democrático y avanzar, no es el único, pero de avanzar en el desmantelamiento de este aparato. Recordemos que, como dicen los indignados en Europa, si el 99% estamos mal con el sistema imperante, ¿qué pasa? Que el 1% sigue manteniendo el poder. Bueno, el 1% tiene a la policía a su lado. Ha creado a la policía y a esta policía con estas condiciones. Y por eso digo que las organizaciones que nos proponemos en esta sociedad ir a cambio de fondos que impliquen modificar las estructuras del poder político y económico, tenemos que tener respuesta y pensar en esto. Y finalmente, como se ha señalado, lo que son los marcos legales regulatorios, como las leyes, como el código de falta, como la ley de narcomenudeo y la propia ley de estupefacientes federal, tiene que ser revisada porque el prohibicionismo, la penalización del consumo personal ha sido funcional a la creación de esta narcomafia y al funcionamiento de este dispositivo donde el poder político a través de la estructura de la policía es quien maneja en realidad las narcorredes. Por lo tanto, hay que revisar y hay que avanzar en derogar el código de falta, derogar la ley de narcomenudeo y derogar y acabar con el marco regulatorio previsionista que han opinado muchísimos especialistas que el prohibicionismo como dispositivo legal y jurídico es el mejor aliado de los narcotraficantes. Por lo tanto, hay que avanzar en esos derechos democráticos fundamentales. Insistimos en esto como hacíamos antes porque no podemos perder de vista que aunque se exprese en una crisis policial estamos ante una crisis política de profundidad y las crisis políticas deben tener respuesta política porque lo que está expresando es la crisis y la decadencia del sistema capitalista por un lado y por otro lado la crisis política del régimen bipartidista que se expresa de esta manera a través de la corruptela descalada y la impunidad como y la creencia de la impunidad eterna. Por eso, bueno, estas propuestas. Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve porque en realidad venimos a escucharlo a Carlitos. Estoy muy feliz de estar en mi casa en el Cisprén de compartir este panel con Luciana, con Carlos de Frade que es un amigo, un compañero y con Raúl Gómez. Decirle que esta es la primera actividad pero seguramente no va a ser la última que hacemos en conjunto con los compañeros del MST que venimos transcurriendo un camino desarmando viejas desconfianzas y desencuentros en la CTA, en los armados políticos electorales y esperamos que esto no sea meramente coyuntural o táctico sino que apostamos a que la unidad popular en serio debe construirse en un largo camino porque tiene un objetivo estratégico. En segundo lugar plantear que el tema este del narcotráfico la política la justicia la libertad de expresión pone blanco sobre negro el nivel de degradación político institucional que existe en la Argentina a casi 30 años de restauración democrática. Es una vergüenza que a 30 años de recuperada la democracia continúa impune el asesinato de Regino Mathers o haya sido absuelto en la causa de enriquecimiento ilícito el ex gobernador Eduardo César Ángelos. Eso nos describe la justicia que tenemos. Para no hablar de lo que pasa en otras partes, para hablar de lo que nos pasa a nosotros. Una justicia, un poder donde no ha llegado el aire de la democratización más aún es un poder feudal hasta donde los escritos se habla de vuestra señoría, Dios guarde a vuestra señoría, se escribe como en el siglo XVII o XVIII en un poder absolutamente tarifado y al servicio de los que mandan. Queda claro compañeros que estos que hacen de gerentes en realidad son el rostro más degradado de la política porque digo, de la sonda cree que mal de muchos consuelo de tonto entonces dice ¿por qué me atacan a mí si solamente aquí o en Santa Fe pasaran los narcotráficos? Bueno, que haya cheques voladores en todo el país no quiere decir que sea una actividad lícita. Que haya narcotráfico en Santa Fe en el conurbano en otros lugares no quiere decir que el responsable político de lo que pasa en Córdoba es el gobernador de Córdoba pero también tiene su cuota parte de responsabilidad de gobierno nacional porque estamos hablando de delitos federales. Pero digo, este es el rostro más degradado de esta democracia que nosotros queremos transformar porque no estamos en nada de acuerdo con el precepto constitucional de que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de su representante. No es cierto. Hoy estamos gobernando y deliberando y se hace en un club de fútbol en una vecinal en un sindicato en un partido político en una sociedad de fomento sobre todo porque nuestros representantes están absolutamente en crisis de representación y eso está yo en el 2001 pero el poder y hablando de los gerentes hace unos días está circulando de vuelta en las redes la herencia del ex gobernador Ramón Mestre 15 millones de dólares porque apareció un hijo extramatriconial y uno se pregunta un tipo que era un odontólogo mediocre yo no sé si se alcanzó a ejercer que toda su vida fue funcionario público ¿cómo acredita tener una herencia de 13 panos verdes que es lo mismo que decir 57 o 60 millones de pesos? ni hablemos de la fortuna de la que hoy es portador el actual gobernador de Córdoba que lo que somos más o menos de su edad y lo conocimos como un abogado que era un tinterillo más cercano a tribunales no era el abogado más conocido ni el que más trabajaba y hoy es un potentado entendemos que se trata de una clase política rentística del poder que tiene un solo objetivo mantener invicta la injusta matriz productiva y distributiva en nuestro país esa es la misión que tiene entonces los Pagami los Rollo los Petrone los Bugliotti los Urquías los dueños reales de la vida la hacienda y las personas en Córdoba utilizan sugerentes que puede ser bueno 16 años fueron los radicales ya van camino otro tanto lo despejó también mientras lo tengan invicta esa matriz no va a la telatrana por eso nosotros si queremos hacer algo para cambiar tenemos que ser capaces de construir fuerza popular organizada por fuera de esos dos aparatos pero decía que el poder no es tonto y apunta a los jóvenes en los 70 el 70% de los detenidos desaparecidos menores de 30 años en los 90 el 70% de los desocupados menores de 30 años hoy pueblan las cárceles de nuestro país más de un 70% son menores de 30 años para los pibes palo desempleo cárcel un futuro de gatillo fácil de pago y de andar afanando en la calle y matando por un par de zapatillas porque no tiene futuro le han robado el futuro ya son la segunda o tercera generación que no conocen lo que es un laburo formal entonces el tema de la droga que se ha instalado el tema yo digo recordemos un poco no era Ramoncito Sadi el que le pedía a los funcionarios merenistas que se hagan una rinoscopía empezando por como sería un manzano el gran recaudador para la corona la contraparte de lo que era cotidocilia para el alfoncinismo y no fue Alberto Lestelle que era secretario de lucha contra el narcotráfico que contaba los nariguetazos que se pegaban los legisladores del Congreso de la Nación lo que puede parecer como un hecho folclórico del folclore político en verdad lo que refleja es que si no se detiene esta tendencia vamos camino a ser un estado narco como en México de hecho la industria del delito del narcotráfico de la trata de personas del desguace a través del robo de automotores y el desguace en los desarmaderos hoy son de las tres industrias más lucrativas que existe en la Argentina y está tarifado y está legalizado y está protegido por el poder el poder político el poder judicial y la policía que articula los negocios sucios entonces lo que tenemos que tomar conciencia es que no se puede enfrentar semejante nivel de poder económico político cultural y demás sin fuerza popular organizada si no hay organización popular compañeros no vamos a poder pelear contra eso no vamos a disputarle el sentido a la cabeza de nuestros pibes en los barrios más pobres más marginales si no tenemos capacidad de ofrecerle un futuro distinto y una organización porque tenemos que conjugar el verbo nosotros tenemos que volver a plantear que la única construcción es la colectiva si no la pelea la van a ganar los tipos que los dios contienen los delivery del paco porque es el atajo el camino más fácil y entonces la edad de vida nuestra que es de 75 76 años va a bajar drásticamente como baja con los pibes que son las víctimas de la represión policial y que son los que están depositados en las cárceles con los sistemas que sabemos que allí rigen por lo tanto compañeros aquí en Córdoba como en el resto del país el narcotráfico está metido hasta en el caracú y como tiene guita para infectar toda la superestructura lo está haciendo y nosotros está bueno que lo denunciemos y nosotros está muy bueno que lo hagamos público que lo debatamos que lo discutamos porque la consecuencia de este negocio fabuloso es la muerte de nuestros pibes se mide en la muerte de nuestros pibes yo me acuerdo compañeros y quizá no sea prudente la comparación pero para que tengamos en claro en la década de 70 la discusión entre los que abrazábamos pelear contra la dictadura desde todos los frentes posibles los frentes de masa los frentes estudiantiles gremiales políticos pero incluso también a través de la lucha armada y los compañeros que estaban más con la línea de gusto con la línea del rock con la línea del pop con la línea de darse un par de fumata la discusión era de que eso terminaba siendo costado por el sistema con los hippies con la historia de los filmes de los 60 y los 70 y era una discusión que quedó saldada en la práctica lo que era clandestino lo que era prohibido después terminó siendo producto de consumo masivo a partir del mismo sistema y lo último porque quiero que Carlos sea el que nos explique mucho mejor este tema no hay posibilidades de solucionar la amenaza grave el escándalo más grave que tiene en Córdoba en los 30 años democracia es esto de la narcopolicía pero no hay forma de solucionarlo si no atacamos el centro del problema y el centro del problema es construir una fuerza política mayoritaria que sea antagónica al modelo extractivista dependiente que hoy nos tiene y esos juzgados no nos tienen porque esa es la madre del borrego la madre del borrego es cambiar este sistema pongámosle el nombre que quieran yo no sé si es el socialismo del siglo XXI como dicen los hermanos venezolanos o es el socialismo comunitario como dicen los bolivianos a mi en realidad me gusta mucho lo del socialismo autogestionario como supieron tener en los Balcanes los yugolados no importa el nombre lo que importa es que esta sociedad así no va más y nosotros tenemos que cambiarla compañeros en este camino que estamos recorriendo articulando fuerzas políticas que venimos de diferentes orígenes de diferentes extracciones marxistas nacionalistas revolucionarios socialistas lo que fuere lo que tenemos que tener en claro y por eso nosotros nos llamamos instrumento electoral por la unidad popular porque para nosotros esto es un instrumento el objetivo es la unidad popular sin unidad popular no hay posibilidad de transformación muchas gracias compañeros como les va buenas tardes gracias por venir la verdad que es una maravilla esta invitación cada vez mejor va pasando el tiempo en este día aquí en Córdoba y estoy cada vez mejor fue muy lindo hoy a la mañana y es muy lindo esta tarde encontrarme con Bipón y un discurso muy lindo muy conceptual muy profundo ¿por qué estamos acá? efectivamente por lo que dijo Bipón creo que tenemos que salir a recuperar palabras y a enamorar las palabras que a nosotros nos enamoran tenemos que pelear pibe por pibe pibe por pibe al sistema se le pelea de cerca en lo cercano en lo concreto pibe por pibe un pibe que le ganemos al sistema es salvar el universo y eso es absolutamente revolucionario al sistema se le gana de acerca de bien cercano y con afecto con afecto tratar de nutrir a nuestros pibes de las palabras que nos robaron acuérdense siempre de esto nosotros en 1975 manejábamos 8000 palabras cada uno hoy manejamos 800 palabras 10 veces menos de palabras ¿qué significa eso? que nuestros pibes cada vez tienen menos palabras para decir lo que ellos quieren que nuestros pibes tienen cada vez menos palabras para decir su propio proyecto sus propios sueños y cuando vos no tenés tus palabras para definir lo que vos querés terminás repitiendo las palabras de lo que otros quieren que vos hagas por eso la primera definición de la palabra adicto es sin palabras el saqueo de los bienes materiales es proporcional a los bienes culturales individuales nos robaron el país y nos robaron las palabras para defender el proyecto del país que cada uno de nosotros quiere por eso hay que recuperar las palabras las palabras que a nosotros nos emocionan aquí tenemos sobrevivientes que dieron todo por el sentido de las palabras palabras como revolución sigue siendo una palabra maravillosa palabras como socialismo sigue siendo una palabra maravillosa palabra como lucha es una palabra maravillosa y eso que nos hace ser lo que somos eso que hace ser a muchos de los compañeros que están aquí al lado nuestro ser lo que son y que nosotros frente a ello lo admiramos y lo queremos eso lo tenemos que transmitir a los pibes hay que empatarle a la seducción de la droga y empatarle a la seducción de la droga es darle sentido a la existencia y el sentido a la existencia se le da con las palabras que le dan sentido porque el que vive sin sentido mata sin sentido y para vivir con sentido hay que ir a la militancia por la palabra cara a cara cuerpo a cuerpo uno a uno eso es revolucionario estamos peleando frente a la fase superior del imperialismo el narcotráfico no es la actividad comercial del que vende drogas el narcotráfico es el nuevo nombre del ciclo económico político cultural que hoy tiene el capitalismo cuando decimos narcotráfico no decimos el vendedor de un barrio estamos diciendo la estructura mafiosa que contiene entre otras a la policía la policía cordobesa es el primer cartel de distribución de drogas en la provincia de Córdoba como la policía santafesina es el primer cartel de distribución de drogas en la provincia de Santa Fe como la bonaerense es el primer cartel de distribución de drogas en el estado más grande de la Argentina que es la provincia de Buenos Aires porque la policía forma parte del narcotráfico el narcotráfico es el circuito el flujo de dinero fresco que tiene el sistema capitalista que viene de arriba hacia abajo 6 de septiembre de 1991 cierre de la campaña de Orgo César Angelos a punto de convertirse por tercera vez consecutiva el gobernador de la provincia de Córdoba el ingeniero Regino Madre volvía a su casa tres balazos lo atravesaron antes de entrar a su casa cortaron la luz el matador Cintora un hombre que era integrante de la D2 del departamento de inteligencia de la policía de Menentes en la dictadura se recicló en democracia que iba a denunciar Regino Madres el 9 de septiembre el 9 de septiembre Regino Madres iba a denunciar como la droga que venía en la avioneta a la zona de los gigantes y de Tanti se distribuía por las camionetas de la empresa provincial de la energía de Córdoba narcotráfico desde el estado cordobés esto está denunciado aquí en la justicia cordobesa desde el año 1991 y como decía la extraordinaria abogada extraordinaria militante de derechos humanos María Eva Martínez que hace poquito piantó para la pampa de arriba esto denuncia al partido único del poder de la provincia de Córdoba radicales y peronistas forman parte de la estructura política del poder del partido único ese partido único que se prestan los abogados constitucionalistas que se prestan los economistas que vacían los bancos acuérdense del saqueo del Banco Social de Córdoba porque el narcotráfico es un fenómeno del capitalismo y viene de arriba hacia abajo primero fue el lavado de dinero y después es la sangre joven derramada de los barrios es de arriba hacia abajo y cuando nos tocó declarar esto por la declaración que a nosotros nos dio Juan Madres uno de los tantos integrantes de la familia Madres que murió buscando justicia y nunca la encontró al lado nuestro estaba el pagador del asesino de Madres Luis Medina Allende 40 mil dólares le pagó a Cintora para matarlo estaba todo demostrado los medios de comunicación masivos de Córdoba lo sabían los partidos políticos mayoritarios lo sabían y se callaron eso es complicidad 22 años después 22 años después hay narcotráfico en Córdoba pedazo de caradura miraban para otro lado como miramos para otro lado en la provincia de Santa Fe como miramos para otro lado en la República Argentina entre 1973 y 1988 con estadísticas similares de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba se secuestraban por año 200 gramos de cocaína cifra oficial 200 gramos de cocaína por año por supuesto que era un dibujo pero ese dibujo es la única cifra oficial que existe con lo cual es la única cifra real y concreta de las estadísticas oficiales el año pasado solamente en la provincia de Santa Fe se secuestraron 400 kilos de cocaína ¿qué significa? de 200 gramos a 4 mil significa 400 mil ¿qué significa eso? un crecimiento de 2 mil veces ¿qué actividad económica cambió creció y se desarrolló tanto? ninguna otra eso explica el volumen de dinero que sirve para comprar muchas complicidades eso significa ¿por qué el narco atraviesa todo? ¿por qué el narco es el sistema? el narcotráfico es el capitalismo en esta etapa enfrentar al narcotráfico es enfrentar al capitalismo enfrentar al capitalismo ¿lo van a hacer los partidos que lo sustentan? no lo tenemos que hacer nosotros y para hacerlo nosotros le tenemos que denunciar la hipocresía que ellos tienen la fenomenal mentira el domingo se jugó el clásico Rosalino cuando termina el clásico un pibito de 13 años es asesinado ¿cuál fue la respuesta el otro día de los dos partidos mayoritarios? el partido gobernante de la provincia de Santa Fe salió a decir no sé si esto es por el fútbol la cuestión de la seguridad fue un éxito ¿qué le dijo el peronismo? esto marca que ustedes fracasaron en el operativo de seguridad un chico de 13 años le metieron tres balazos y estaban discutiendo si fue un éxito o un fracaso el sistema de seguridad es una discusión obscena 201 asesinatos tiene hoy la ciudad de Rosario no quedó del año 201 asesinatos ustedes acá en Córdoba tienen 126 tenemos dos veces y media la tasa de homicidio nacional ¿eso saben por qué? porque para un pibre que no termina la escuela secundaria es más fácil encontrar un arma que un trabajo porque el arma viene desde lo nacional y es distribuido por las policías provinciales porque después viene el gran verso que ojo con esto y es lo que tenemos que salir a denunciar ahora el socialismo en la provincia de Santa Fe de las otras que hay en Córdoba si hoy en Buenos Aires que salen a decir hay que meter más gendarmes como si la gendarmería fuera el sinónimo de Martín Miguel de Güemes pobre Güemes estamos en un país narco el 27 de junio pasado el informe de Naciones Unidas todos los 27 de junio es el día internacional de la lucha contra el narcotráfico sale un informe de Naciones Unidas y el 27 de junio fue clarito la Argentina es el primer país consumidor de alcohol tabaco y cocaína de América superior incluso al consumo de Estados Unidos por tasa de habitantes primer consumidor de América y el tercer país exportador de cocaína a Europa tercer país exportador de cocaína a Europa país narco la gendarmería forma parte del problema no forma parte de la solución pero sin embargo se repite ese esquema porque lo que se quiere imponer es el plan del imperio porque esta historia política tiene un arranque esto tiene una fecha primero de julio de 1973 Estados Unidos con Richard Nixon a la cabeza crea la DEA ¿se acuerdan de esa sigla que vieron en las películas? la DEA la organización del Estado norteamericano que dice combatir el narcotráfico tratar de paliar el consumo en Estados Unidos cuando en realidad en la agencia del Estado norteamericano que funciona como caja para recaudar el dinero de los consumidores norteamericanos y que funciona como caja para recaudar el dinero de la exportación de América hacia Europa hasta la década del 90 el acuerdo era que los que exportaban las cocaínas hacia Europa eran dos carteles colombianos el cortel de Cali de los Rodríguez de la escuela formulado y el cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria cuando se dieron cuenta que habían tenido un nivel de riqueza enorme todo termina con Pablo Escobar Gaviria a los tiros combatiendo en Medellín por eso Pablo Escobar Gaviria hoy si van a Colombia se van a encontrar con un mito extraordinario un fenómeno popular porque se muere combatiendo los Rodríguez en la escuela y lo hicieron más fácil se extraditaron solo Estados Unidos cantaron a medio mundo y se destruyó el cartel de Cali pero en ese momento se replanifica el mapa de exportación Estados Unidos decide que la exportación de cocaína hacia Europa tenía que ser por el país que es el segundo productor de éter a nivel mundial que es el éter el insumo químico que hace que la pasta base de coca se convierta en cocaína ¿cuál es el segundo productor de éter? para Argentina país de oportunidades década del 90 Menem lo hizo se democratiza el consumo y se comienza con las exportaciones de drogas 6 de septiembre de 1991 el crimen de Regina Madre como dijo María Teresa Martínez María López Martínez crimen estructural que denuncia la mafia ni el peronismo ni el radicalismo atendieron eso miraron para otro lado mientras tanto ¿qué pasaba en las calles cordobesas? se saqueaba el ferrocarril se terminaba con la industria se terminaba con la escuela técnica nuestros pibes ¿qué hacían? el sueño de nuestros viejos era estudiar para trabajar mejor estudiar y trabajar mejor para vivir mejor para tener un futuro el sueño de la casita propia toda aquella evolución que había marcado culturalmente el peronismo en la historia argentina a partir de la década del 50 demolido saqueado en los años 90 quiso nuestro pueblo lo que pudo porque el peronismo y el radicalismo miraron para otro lado mientras le saqueaban la fuente de laburo en los barrios mientras talleres y belgrano terminaban siendo la sombra melancólica de lo que había sido como fútbol extraordinario de la década del 70 con dirigentes que tuvieron más que ver con el robo y con sociedades extrañas y su presidente del regalo vinculado con la venta de armas un gerenciador de talleres vinculado con alguien del cartel de Juárez como era Humada Kurz y todos como la gran la molina de fútbol siga siga fiesta cuarteto y el robo de la vida cotidiana y la posibilidad cotidiana fue el lugar exacto para que se meta este circuito de dinero fresco del capitalismo para hacer una economía informal en donde la gente se agarró para sostenerse materialmente de algo y seguir con otros valores entonces este fenómeno que viene de arriba hacia abajo tiene muchísimas complicidades pero también tiene una historia política 1976 el comandante del tercer cuerpo de ejército Luciano Mezcamín Menéndez el comandante del segundo cuerpo de ejército Leopoldo Fortunato Galtieri peleaban en ferocidad para ver quién ganaba la pulseada para reemplazarlo a Videla o tal vez en la segunda ocasión a Viola que fue el segundo que lo siguió a Videla pero estaba entre Menéndez y Galtieri y se tiraban los muertos mutuamente quién torturaba más si la perla o el servicio de informaciones de Rosario hasta que Galtieri como comandante del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe Yaco Formosa Misiones Corrientes y Entre Ríos le da asilo político a dos coroneles bolivianos Arce Gómez y García Mesa y le pone 400 tipos armados del segundo cuerpo de ejército para que en julio de 1980 dé el narco golpe en Bolivia ustedes ponen narco golpe en google y se van a encontrar con García Mesa y Arce Gómez los asilados por Galtieri ¿cómo pagan este apoyo logístico con la importación de la primera ruta de cocaína? que ¿por dónde va a empezar? ¿por dónde va a pasar? ruta 34 por Córdoba y Santa Fe comienza la planificación del negocio del narcotráfico y muchos de los que torturaban en La Perla muchos de los que torturaban en Rosario muchos de los que torturaban entre ríos comienzan a cobrar en cocaína para comenzar a vender esto está ratificado en los juicios de lesa humanidad lo dice un ex integrante del servicio de inteligencia del ejército Gustavo Bueno en teleconferencia desde Brasil en el año 2010 ese es el inicio político no se trata de un inicio individual de alguien que comenzó con la idea de que estaba muy mal porque los padres habían separado no este fue un negocio político fue una operación política para traer la primera ruta del narcotráfico a la Argentina con eso Galtieri gana Linterna le gana Menéndez sube el primer cuerpo de ejército y después nos lleva a la locura de Malvinas esa es la historia política del narcotráfico y luego la consolidación de todo esto que se da a partir del negocio de arriba hacia abajo lavado de dinero 1995 Banco Integrado Departamental con sede también aquí en Córdoba mil millones de dólares son lavados hasta el día de hoy lavado de dinero ni una sola investigación nadie preso privatización del Banco Provincial de Santa Fe en su momento se lo dieron a los hermanos Ron hoy presos por narcolavadores cuando hicimos la denuncia en 1995 nos trataron de locos privatización de los puertos a todos empresarios puestos por Mene vinculados fundamentalmente al contrabando hasta el día de hoy no se sabe bien que ha pasado con uno de los puertos más importantes del mundo como fue el puerto de Rosario y después vino el otro escándalo lo que significó la sangre joven derramada en los barrios cuando uno va a los barrios y se encuentra con lo que hoy está pasando te encontrás en una villa miseria fuerte apache que se llama en Rosario en donde un pibe de 15 años te encabe y te dice yo sé que voy a vivir hasta los 21 años no me vengás a decir lo que está bien y lo que está mal para mí todo pasa por tener un par de buenas llantas zapatillas una tarjeta para que el celular funcione y vivir intensamente hoy lo único que te pido es que lo que me digas no me faltes se te cae todo no tenés teoría política no tenés balunceo sociológico ni psicológico ¿qué le decís al pibe? le tenés que decir eso lo que el pibe te pide que no lo cagues tenés que comprometerte políticamente con él de estar ahí cuando el pibe te necesite estar ahí porque eso en los revolucionarios la cercanía el pibe va a vivir hasta los 21 años de nada sirve que después nos digan que la esperanza de vivir es hasta los 80 o 90 años eso ya no existe para nuestros pibes no existe en los barrios cordobeses no pasa en los barrios rosalinos ni tampoco en el Gran Buenos Aires eso es lo que el sistema nos ha metido eso es lo que el sistema les ha metido a los pibes mientras les robaban las palabras pasa a una escuela secundaria de un barrio de la zona oeste de la ciudad de Rosario a hablar del derecho que tienen ahora de votar a los 16 años entonces una nena que tiene 15 años que tiene su nenita en brazo te dice ¿sabes lo que pasa don? yo no sé si tengo capacidad de saber elegir y me salió de adentro decirle ¿cómo que no tenés capacidad de elegir? si vos elegís venir todas las tardes acá con tu nena en brazos en lugar de estar ahí en la calle vendiendo por 400 mangos por día por vender droga tenés una gran valentía y ese es tu voto cotidiano tenés una gran capacidad de elección y un pibe que estaba al lado le decía el tipo está loco pero lo que él le dice es vos tenés una gran capacidad de decisión y ahí me di cuenta de otra cosa la poca autoestima que tienen nuestros pibes lo poco que son luchados nuestros pibes nuestros pibes sirven simplemente como consumidores consumidos soldaditos que serán inmolados en el altar del perverso y cada vez más perverso Dios dinero que es el centro y el corazón del sistema entonces frente a esta situación necesariamente lo que hay que decir ¿cómo se combate frente a esto? lo que es seguro que hay que denunciar la hipocresía de la forma que ellos quieren combatir gendarmería piden de la Sota piden 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 gendarmería eso se llama plan ese es un plan que bajó Estados Unidos cuando terminó con el plan de Cobar Gaviria en el año 2000 aplicaron lo que se llamó el plan Colombia del 2000 al 2006 plan Colombia 800 millones de dólares puso Estados Unidos 40.000 muertos ¿creen ustedes que los 40.000 eran narcotraficantes? no eran familias humildes de fuego cuando eliminaron de los territorios esos que llamaron los desplazados en Colombia se metieron a hacer negocios inmobiliarios y distintos negocios con la explotación de la riqueza de las floras para hacer después medicamentos plan Colombia en México se llamó plan Mérida desde 2006 hasta ahora 70.000 muertos todo bajo el verso de combatir al narcotráfico bajo ese verso 70.000 muertos plan de exterminio ¿a quién se exterminaba? a los vives pobres a los pueblos para hacer negocios Brasil Brasil con los gobiernos populares de Lula y de Dilma el ejército de las favelas ya tenemos miles también de muertos son todos narcotraficantes no lo son ahora en la Argentina se llama gendarmería en el Gran Buenos Aires gendarmería en el Gran Rosario y va a ser gendarmería en el Gran Córdoba hay que salir a decir no porque este es un plan de exterminio y allí aparece la doble naturaleza del negocio porque hay una naturaleza económica y hay una naturaleza política ¿cuál es la naturaleza política? cuando a los pibes los convierten en consumidores consumidos en soldaditos que van a ser inmolados en el altar del Dios dinero los pibes no van a hacerse nunca más revolucionarios y ese es el gran negocio que busca el sistema que no vuelva a repetirse una década del 70 que los pibes no se vuelvan a enamorar de la palabra revolución que no suene con el socialismo con la idea de que la felicidad sea un derecho de todos sino la propiedad privada de unos pocos ese es el gran negocio del sistema político y económico el otro día una piba de 15 años de barrio Las Flores en Rosario me mandó una carta extraordinaria la piba me decía que habían baleado la escuela donde estaba ella y siguieron dando clases está tan naturalizado que siguieron dando clases ¿por qué tan naturalizado? porque insisto las armas son más fáciles de encontrar que un trabajo por más que la constitución reformada del 94 diga que a partir de los 15 años cualquiera puede acceder a un trabajo tecno, estable y con aportes porque eso es lo que dice la constitución reformada del 94 y la piba decía que un chiquito de 12 años trabajaba en un búnker para darle de comer a sus mayores y que después la policía entró a la noche y se lo llevó detenido a ese pibe de 12 años pero la piba decía lo que nosotros necesitamos es trabajo deporte y educación la piba de 15 años un plan extraordinario el 23 de mayo de 2008 el primer comando que se llama así al grupo narco que hoy maneja la vida de San Pablo San Pablo es una de las ciudades industriales más grande del mundo la semana pasada fue noticia el primer comando de San Pablo porque lanzaron una amenaza ustedes hacen la copa del mundo la copa FIFA 2014 y nosotros vamos a lanzar la copa del terror 2014 el jefe de eso se llama Marcola ese grupo se maneja desde las cárceles tiene 12.000 integrantes ese ejército de los 12.000 integrantes 8.000 están en las cárceles su jefe Marcola cuando da esa entrevista el 23 de mayo de 2008 dice algo concreto nosotros formamos parte de una multinacional la multinacional de la droga que 40 millones de dólares que tenemos habitualmente sirve para comprar muchas cuestiones entre otras cosas convertir a las cárceles en hoteles por eso lo hemos ganado a ustedes porque ustedes en lugar de invertir en educación trabajo y salud como decía la FIBA de 15 años han creído que nos podían ganar primero militarmente y después se dieron cuenta que no por eso terminan arreglando todos los jefes policiales con nosotros nosotros estamos por encima de ustedes y manejamos todos porque además en nuestro código el que se equivoca lo matamos no tenemos ningún prurito ni lo que está bien ni lo que está mal eso que dice Marcola es la expresión de esta fase superior del imperialismo que es esta cuestión del narcotraje frente a esta situación la gran pregunta es ¿qué hacemos? ¿cuál es nuestra expectativa? ¿qué es lo que está pasando en Córdoba? lo que está pasando en Córdoba es una interna policial por supuesto narco policial que marca la cancha de cara a las elecciones del 27 de octubre el tema es comprometer a los sectores políticos mayoritarios y denunciar la hipocresía que miraron para otro lado que fueron cómplices que todos estos policías que están son los mismos que ellos reciclaron durante todos estos años lo mismo que pasó en la provincia de Santa Fe pero al mismo tiempo salir a decir y a convocar a nuestro pueblo que no podemos naturalizar que nos sigan matando a nuestros pibes y para eso tenemos que darle sentido a la vida de nuestros pibes y para darle sentido a la vida de nuestros pibes tenemos que volver a recuperar las palabras que a nosotros nos hacen ser lo que somos que nos hacen creer en lo que creemos tiene sentido la palabra revolución claro que tiene sentido tiene sentido enamorarse y parir hijos en esta situación claro que lo tiene tiene sentido trabajar claro que tiene sentido trabajar esas palabras hay que recuperarlas porque andamos en esa idea muchachos tenemos que pelear por lo que queremos porque si no terminamos viviendo indefectiblemente lo que no queremos muchísimas gracias y muchas gracias bueno a todos miren como me quedo como si hubiera gritado el gol de la encina el sapito de encina es lo mismo que aviso que dice bueno yo acá traje para la cartera de la dama y el bolso del caballero a solamente un sarmiento esta investigación periodística que se llama narcomagia la historia política del narcotráfico de Galtieri a Toñoni digo 50 pesos lo vendo porque de esta manera yo vivo no lo podemos publicar de forma libre porque no me da así que hacemos más chiquita la letra y lo publicamos en fotocopias a brochar hecho el aviso abrimos las preguntas las justitas de lo que se nieve termina muy bien bien ahí estamos vamos vamos bueno está prendido hola espera está prendido hola yo quería agregar alguna cosita bueno suele parecerá arrogante el suponer que podemos hacer algo para luchar contra el narcotráfico pero yo digo eso es una falsedad que todos podemos contribuir para lograr una justicia que se baje las vendas y que no coloquen justamente jueces corruptos una justicia que ustedes saben que es lo primero que hace la justicia cuando es periodista porque el periodista es lo más periodoso que hay para la justicia que es lo primero que hace la justicia llámese provincial o federal cuando un periodista le lleva una denuncia sobre el narcotráfico lo primero que hace es investigar al periodista lo primero que hace es investigar al periodista y me ha pasado a mí en el año 98 como usted decía mandaron dos a mi casa dos agentes de la federal a apretarme y decirme que me rectificara y que cambiara mis conceptos porque lo que yo había denunciado en ese entonces era muy grave afectaba justamente al ministro Araos al senador de la IN y otros muchos más y yo le dije mire señores ustedes me van a tener que matar la única manera y todavía estoy no sé cómo pero emprendí esa encaradura como dijo usted en este caso de Senestrari porque Senestrari en ese entonces estaba y no me diga no era fiscal porque era secretario de fiscal y si era secretario de fiscal y sabía que había un arsenal inmenso en Minaclavero y que ese arsenal tenía drogas y que ese arsenal había computadoras también porque las drogas las armas venían de la campaña anticucia de Tucumán allá donde estuvo el ministro Araos junto con el AIN con las máquinas tragamonedas y las máquinas venían de Buenos Aires y vinieron primero a San Huberto después a Anón y después a Minaclavero a través de conjuntos con computadoras el primer envío fue 10 cajas de computadoras y 10 cajas de computadoras pero con armas y drogas adentro entonces tenía grandes grandes testimonios porque en un momento se pelearon entre unos del grupo y los otros se encontraban sin plata y salieron a vender las armas porque no tenían dinero uno de los que compró las armas que ustedes deben conocer era el ex ministro de industria Hernán Castelli de Nono que tiene el dueño y el surtidor de la YPF era mi principal testigo nosotros a través de nuestra agencia de investigación en el periodo y que investigamos paso por paso toda la trayectoria que había hecho en ese momento bueno es muy largo contar todo eso pero quiere decir que es muy dura la lucha y ya de ese momento ahora la corrupción era tanto en la justicia ordinaria porque denunciamos a la justicia ordinaria y que hacían allanaban si pero le avisaban 24 horas antes si allá tenemos grandes vendedores de drogas entonces yo vengo luchando desde el año 97 fueron las primeras denuncias grandes entonces es muy duro poder llevar adelante esto es muy duro luchar justamente el periodo que yo le alcancé a usted en este número que estoy sacando estoy resucitando un poco de Senestrari porque me da bonja porque yo también trabajé con fui compañero de Sebastián García Díaz García Díaz cuando le llevó a este mismo Senestrari yo no digo que sea la justicia federal solamente la culpable como usted dijo en la federal y en la provincial están todos mendigos cuando García Díaz le lleva la denuncia le dice que no tiene pruebas cuando él le habla de la familiarización de la droga en Córdoba todo lo que había de que se conocía y es tan caradera Senestrari yo quería el día que renunció García Díaz yo estaba sentado al lado de él quería salir a hablar y me dijo callate callate no digas nada quería hablar Senestrari justamente cuando tenía todas las pruebas y ni siquiera me volvieron a convocar al libro yo le doy denuncia ni a todos los testimonios que tenían hasta los teléfonos y un trabajo pero eliguísimo porque no lo supo la policía de la provincia para nada ¿qué me dijo Senestrari en ese momento? no, no antes que yo presentara la denuncia que no lo sepa nadie dice que no lo sepa la policía porque pueden levantarla perdida espera, espera espera aguantar y después metió también la filonión también la filonión así que los pasos son muchísimos pero entre todos podemos hacer algo podemos aportar porque si yo no quería que esto pueda cambiar no seguiría luchando con esto sigo luchando con el gobierno de la provincia ¿qué hizo el gobierno de la provincia? después Sebastián García me dice vos quedate porque a mí me nombró delegado regional entre la sierra y yo me quedé pero me cortó todo lo lineamiento el propio gobierno me había venido de inaugurar la oficina que es de mi propiedad que todavía está abierta y ellos publicaron a través de prensa y discusión que Alberto Ancelvi era el delegado de la zona inauguramos creamos 133 instituciones en la reina incorporamos un trabajo maravilloso se hizo con la zona y como había muchas denuncias porque antes la secretaría se dieron cuenta que era de prevención y lucha contra el narcotráfico ¿qué hizo Echadetti? le borró al poco tiempo eso de lucha contra el narcotráfico no va después de lo de García Dí entonces nos quedamos matados no podíamos luchar más contra eso y a mí me ignoraron no me pagaron porque decía que no había un decreto pero tengo tres nombramientos yo porque ha sido día que era la máxima autoridad tuve que hacer un juicio un recurso a amparo gané el recurso a amparo y estoy haciendo el otro juicio y yo hasta que no me echen no me llevo nunca un telegrama pero a mí yo les molestaba también entonces saca el gobierno de la provincia y me saca porque le molesta y los de la federal me van a amenazar cuando la denuncia porque no soy yo para decirle a ellos cómo tienen que actuar bueno, digo no nos vamos a tiempo un pequeño comentario muchas gracias y estoy encantado con la charla de candado cuatro muy bien, gracias a los compañeros que hagan preguntas por favor les pedimos brevedad en el comentario o en la pregunta si todos pueden hacer la pregunta de caso a Carlos y no se olviden está a la venta el pronto libro solo a 50 pesos estamos rematando 50 pesos a la 1 50 la compañera va a comprar 1 y allá también tenemos 3 bueno preguntas o vas a comprar ah pero bueno estamos escuchamos oferta vamos Carlos cuando vos planteas de la mafia narcopolicial ¿por qué te referís a la mafia narcopolicial? si los estamentos políticos diríamos o sea yo desde la ignorancia pienso que la policía es la punta del ácido entonces me parece que son personas formateadas disciplinadas corruptas que forman parte de un sistema en donde es verticalista pero que por encima de ellos hay otros que son no solamente los sectores de los poderes y gobiernos es decir me refiero a la solda a los partidos políticos a la justicia que también está corrompida y también a los empresarios y dentro de eso también los medios de comunicación porque si vos lees la voz del interior cuando se habla del tema de la narcopolítica no hay nada y entonces ahí también aparece otra corrupción más que está este medio de información cortado por los sistemas políticos entonces la pregunta mía es ¿cómo se entrelaza todo esto? ¿cómo se sigue? porque hay que interpelar a todas las instituciones es decir nosotros como ciudadanos estamos desprotegidos porque tenemos una policía corrupta que te puede hallar a un domicilio y levantarte un sobrecito de cocaína y mandarte preso tenés la justicia que no te va a representar porque está mandada por el ejecutivo tenés un legislativo que también está respondiendo al ejecutivo entonces ¿qué nos quiebra a nosotros? es que como ciudadanos ponle que no le es seguro ¿entendés? Totalmente y lo primero que hay que decir que lo que estamos viendo tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Córdoba es la expresión que de tanto alimentar a Frankenstein como en la novela de María Shelly Frankenstein se vuelve contra el creador ya no respetan a los mandos políticos los 14 balazos que le tiraron a un pati y lo que está pasando hoy aquí en Córdoba marcan que ya no respetan a los mandos políticos esto es muy fuerte y tiene que ver con eso que yo te citaba de lo que dijo Marcola en Brasil en 2008 responden a ellos esto es hay que entenderlo porque es algo diferente a lo que se vivió en la década del 70 muy diferente a la década del 70 muy diferente a los 80 es la profundización de la década del 90 así que hay que entenderlo lo que sí lo creo y que yo estoy acá por eso además porque soy absolutamente optimista en la lucha insisto cuerpo a cuerpo pibes por pibes y es la organización nos tenemos que organizar políticamente para tener fuerza para hacer denuncias para movilizarnos nosotros mañana en Rosario hemos parido una organización desde distintas organizaciones sociales que se llama Asamblea por los Derechos de la Linencia y la Juventud con un lema clarito basta de matar pibes y basta la idea de la baja de la imputabilidad porque es una enorme hipocresía de los 14 a los 16 años solamente 0,5% de los delitos en Argentina sin embargo la hipocresía y la cobardía de la sociedad dice la culpa de los pibes es tremendo por eso siempre decimos hay que cuidar a los pibes no cuidarse de los pibes hay que volver a recuperar aquello que alguna vez hizo que la Argentina sea distinta en la Argentina los únicos privilegiados eran los pibes tenemos que recuperar eso hoy es al revés son los primeros perjudicados los pibes así que me parece la organización en lo cercano la pelea por nuestros pibes es fundamental en la escuela en donde sea creo que es más tenemos más muchísimo para hacer todos los días que no hacer no nos puede quitar el desánimo la conciencia de lo que nos enfrentamos al revés porque esa conciencia de lo que nos enfrentamos entre otras cosas va a saber que dentro de los medios de comunicación dentro de la justicia dentro de la propia cana te vas a encontrar con gente que quiere hacer las cosas diferentes hay que apuntararlos hay que apuntararlos en los medios de comunicación vos tenés pibes dentro de la voz del interior dentro de la capital por decirte los diarios tradicionales de la Rosario de Córdoba que quieren hacer bien las cosas hay que apuntararlos si no lo pueden hacer ahí hay que buscar por afuera que lo digan porque ese es el otro tema que yo te quería marcar cuando nosotros hicimos la denuncia sobre que un funcionario del gobierno Bonfatti era el recaudador del narcotráfico hoy es el secretario de protección civil de la provincia ese hombre el gobernador Bonfatti salió a decir públicamente por los medios que yo atentaba contra toda la provincia era tan desparejo era tan bestial el ataque del gobernador contra un periodista que además no labura en ningún medio de comunicación grande porque me echaron de todos era tan enorme que me llevaron a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados esto digo porque estamos en el CIPREM esto hay que saberlo y ahí en el CIPREM cuando yo denuncio quiénes son los cuatro grupos que manejan el narcotráfico en Rosario y por primera vez sale a la luz pública los cuatro grupos y están todos los periodistas haciéndome una ronda de consulta con las cámaras ahí me doy cuenta físicamente con el tema estaba solo solo absolutamente solo entonces un pibe que había sido alumno mío me dice tenés miedo tengo miedo por mis hijos y por primera vez sentí miedo físico cuando el 11 de octubre atenta contra Bonfatti el principal grupo que dice Bonfatti que atenta con él es el grupo de Luis Medina un tipo que nosotros denunciamos por primera vez en ese febrero en donde él dijo que yo atentaba contra la provincia entonces acá lo que se demuestra es que cuando vos decís una verdad por más que lo digas desde los arrabales en los medios de comunicación como todos los demás hacen silencio cuando vos lo decís es un grito estriente y la verdad se termina escuchando y decir la verdad y no decirla es el ciento por ciento de diferencia hablar sirve hablar sirve tomar conciencia sirve que los pibes hablen sirve que los pibes cuenten cuentos sirven parece poco pero es absolutamente revolucionario si tenemos conciencia de lo que está pasando con los chicos así que tenemos muchísimo para hacer y soy absolutamente optimo muy bien otra pregunta allá el pibes bueno gracias gracias de alcanzar el micrófono una pregunta para el señor ¿cuál sería la herramienta principal para mostrarle un futuro a gente por ejemplo de Valle Maldonado o Valle Müller que ahí si no viviste la mente de droga no tenés otro futuro ¿cuál sería que sería la mejor el llamamiento posible para hacerle cambiar esa conciencia? lo que después los muchachos te van a contestar porque ellos conocen el barrio pero lo que yo creo es lo que me dijo el pibe este ¿te acordás que te conté? que quiere vivir que sabe que va a vivir hasta los 21 años acompañarlos estar ahí al lado y tratar de mostrarles que se puede salir de alguna otra manera para eso le tenés que empatar a la cuestión material de lo que le dé la droga si lo tenés que dar vos de otra manera tenés que rebuscártela en una construcción siempre colectiva eso es fundamental la organización y la construcción colectiva y al mismo tiempo hacerlo jugar al fútbol ponerle baile ponerle algo que tenga que ver con la vida mostrarle que la vida todavía tiene sentido más allá de la droga eso es lo que hay que empatar me parece que es a decir estar juntos acompañarlos que cuando necesite que lo venga a buscar la carne a las 4 de la mañana que te llame y que vos estés porque ese es el deber revolucionario de un militante estar junto al pibe que te necesita del barrio porque eso es lo que nos decían los pibes si yo te llamo a las 4 de la mañana vos vas a estar tenés que estar salvo que seas un falso de miércoles y que no quieras hacer ninguna revolución y que solamente la quieras hacer en un café pero mostrar con el cuerpo sostener con el cuerpo lo que decís para el pibe es fundamental eso me parece que no te lo va a hacer ningún partido grande y lo tenemos que hacer los que todavía creemos que el ser humano tiene sentido en este planeta y que el ser humano tiene valores que valen la pena no valen la pena valen la alegría recuperar para que ese pibe viva una vida gracias además para agregar a lo que dice Carlos plantear que hay muchas organizaciones que están llevando adelante este trabajo por ejemplo al foro de defensa de la niñez y la juventud que tiene en Rosario que fueron los caldeantes creo que lo largaron ahí por lo menos lo estuve viendo existe otro en La Plata y demás pero existen compañeros del movimiento nacional por los chicos del pueblo del gran Alberto Morlaquetti un poeta un educador popular que tiene como consigna el hambre es un crimen y ni un pibe menos y tiene montón de comunidades en varios puntos del país que se dedica precisamente a tomar a los chicos en situación de riesgo o en situación de problemas con la justicia y darles una vida de familia y de contención que no han tenido hasta acá con resultados notables así que como dice Carlos hay que ir y dar la pelea en el territorio porque de última la pelea con el poder con los que mandan se dirime en el territorio en cada barrio en cada pueblo en cada localidad en cada ciudad ese es el tema ¿alguna otra pregunta más allá de fondo? hasta que no se por la Rosada ¿eh? hasta que no se por la Rosada cambiamos todo Carlos ya una pregunta concreta a ver el modelo joven sano así absolutamente sabemos de que es un modelo que podría estar en cuestionamiento ¿cómo es la visión de Uruguay en relación al contexto de Latinoamérica que se propone luchar contra el narcotráfico desde otra visión? a mi me parece que es muy interesante muy interesante porque está explorando meterse en el circuito de la producción y de la circulación la mayor cantidad de muertes que tenemos es justamente por pelear un lugar en la circulación los chicos que se matan por laburar en un búnker eso es lo que está pasando en Rosada amigo me parece que hay que seguirlo con mucha mucha atención y ojalá que le vaya bien es lo mejor que puede pasar a mi me parece que es hay que seguirlo con mucha atención porque me parece es excelente la cuestión esa porque me parece que te metes en el nudo de la guita la primera parte va a saber la sustancia que se va a consumir asegurar la calidad para evitar que se maten los clientes exactamente dos tocar la otra patra que es el productor la base de la cuestión económica cuando Uruguay se propone un dólar la marihuana le quiebra la logística a la nacional sí, sí a mí me parece que hay que seguirlo con mucha atención pero perdón hay que hacer una aclaración no nos olvidemos que detrás de la despenalización del consumo de marihuana en Uruguay estamos hablando con la marihuana transgénica entonces ahí se cruzó el interés entonces ahí hay que también prestar atención a que es muy grave concretamente esa parte digamos es una parte del narcotráfico que repite esta cuestión de que esa posición de Uruguay está Monsanto o Zoros por detrás no es así no está ninguna cuestión al punto que Uruguay tiene una posición que es defender la flora o las plantas propias de la zona y no permite digamos el avance de los datos financieros que van a buscar una medida para seguir con su plan a ver las acciones quebrar del circuito económico bueno muy bien alguna otra consulta alguna otra pregunta están los ejemplares para la venta si no va a haber preguntas si no va a haber debate vamos a dar por cerrado con un fuerte aplauso a Carlos de los prácticos y quizás vamos a pasar al fin de la venta muchas gracias por la presencia hasta cualquier otro momento gracias que 22 que 22